Hola que tal mis almas preciosas, bienvenidos a su canal Almaraz y este video es para agradecerles todo su amor y cariño este año y esperando que el próximo sea total y completamente distinto que traigan muchas cosas buenas, sobre todo mucho amor, mucho éxito para todos y esta fecha tan importante que es 24, deseándoles que se la pasen increíble en compañía de todos sus seres queridos y el próximo año pues traerán muchas cosas totalmente distintas, diferentes, buenas y deseándoles lo mejor, de parte de todos los que conformamos canal Almaraz les deseamos una feliz Navidad y un próspero, próspero año nuevo pásense a la super y les mando un fuerte, fuerte abrazo y un super beso muchas gracias por ser parte de todo esto a los 79 que estamos ya y que esperamos que esta gran familia crezca y crezca cada día más gracias, los amo ¡Mua!